Bueno, buena gente, buena gente de YouTube, porque estábamos acá en el Discord dándole y en YouTube no estaba saliendo, así que vamos a empezar de vuelta, vamos a empezar de vuelta. Bueno, no importa, arrancamos de cero. ¿Cómo andan gente de YouTube? Vamos a hablarle a la gente de YouTube ahora. Empezamos con este club de lectura, que el objetivo es que podamos aprender cosas que son más fundamentales para el audio en vivo. Entonces, no vamos a ver temas puntuales de audio, así como entender una gráfica de fase o, no sé, sí, ese es un buen ejemplo. No vamos a ver esa parte porque la idea no es estar aprendiendo cosas prácticas de nuestra industria, sino que es un club de lectura donde vamos a leer. Y en los libros, obviamente, hay muy pocos libros de audio. He visto que también son, de pronto, un poco básicos en lo que respecta al audio. No todos, pero algunos son un poco básicos. Hay otros interesantes en inglés. Pero la onda es que no vamos a ver esa parte del audio como tal. No es un curso de audio esto, es un club de lectura donde vamos a leer. ¿Qué vamos a leer? Me interesa que leamos cosas más fundamentales para lo que nosotros hacemos. Eso significa matemáticas, por ejemplo. Podría ser física también en algún momento. De momento me centré en matemática. ¿Por qué? Porque todo lo que usamos, básicamente, se requiere un nivel de matemáticas. Y me parece muy importante. Tanto si después queremos pasar a un club de lectura donde leamos sobre acústica, por ejemplo, y nos leemos un libro de acústica, en ese punto vamos a necesitar tener un entendimiento de matemáticas. Porque va a haber cuentas que si no, no vamos a entender. Entonces no vamos a llegar a un nivel pro de matemáticas leyendo, pero vamos a tratar de nivelar lo más que se pueda, lo más interesante que se pueda para que podamos entender otras cositas de otros libros que podamos llegar a leer, como acústica, por ejemplo. Para programación también es fundamental matemáticas, porque de esa manera puedes hacer las calculadoras, puedes hacer las representaciones, etc. También necesitas tener ese conocimiento matemático en la parte de programación. Entonces si vamos a hacer programación, aunque ya estoy haciendo lives de programación de plugins, también es importante saberlo. Más que nada para calculadoras o predicciones y cosas así, es fundamental saber ciertas cositas. Entonces ese es el plan, arrancar con matemáticas. Vamos a darle hasta que agarremos un nivel interesante y después podemos cambiar de tema. ¿Qué más les iba a decir sobre este tema? No, se pueden unir, hay un grupo de WhatsApp donde se pueden unir, donde ahí yo les informo qué día nos juntamos, a qué hora y qué capítulos vamos a leer. En este momento empezamos con este libro que se llama Matemáticas básicas con aplicaciones a la ingeniería, que es de Luis Enrique Rojas Cárdenas, Arturo Ramírez Baracaldo, Lucio Rojas Cortés, ECOE Ediciones, es este, segunda edición. Vamos a empezar con este, que a mí en la parte de nivelación de matemáticas en la universidad me lo pusieron. No vimos todos los capítulos ni nada de eso, pero sí estábamos viendo bastante. ¿Qué más? Se pueden unir al Discord, que ahí están viendo en la transmisión que estamos en el Discord, estamos en el canal Clases en Vivo, ahí se pueden meter y pueden participar en tiempo real charlando con nosotros, preguntando y todo lo que necesiten. Entonces, bueno, sin más, vamos a empezar ahora sí a leer. Yo por el grupo de WhatsApp también les pasé fotos de las hojas que íbamos a leer, por si alguien no tenía el libro, que por lo menos pudiera pegarle una leidita antes de llegar hasta acá. Lo de hoy es muy simple, es lo básico, pero bueno, vamos a arrancar obviamente de lo básico. Ya después, mientras avancemos, creo que no vamos a abarcar tantos temas como hoy. Hoy vamos a abarcar varios, pero que en realidad son parte de uno. Les voy a leer el contenido de este libro. El capítulo 1 tiene expresiones y ecuaciones algebraicas. El capítulo 2, el plano cartesiano. El capítulo 3, geometría euclidiana. El capítulo 4, geometría analítica. El capítulo 5, funciones. Y el capítulo 6, trigonometría. Todo lo que vayamos viendo, la idea es que podamos relacionarlo con el audio y ver qué, no sé si calculadoras, pero qué cosas podemos calcular a través de esto que vayamos aprendiendo, así sea muy básico o muy avanzado, no importa. Poder ver todo lo que sea posible. Entonces, vamos a empezar. Bueno, ya habíamos empezado en el Discord, pero no estaba saliendo el audio en el canal de YouTube. El capítulo 1 tiene el conjunto de los números reales, donde se ven los naturales, enteros, racionales y irracionales, axiomas y propiedades, cuerpo ordenado, esquema de la relación. Vamos a tratar de ver por lo menos los números para no hacerlo tan largo y después pasar a alguna otra cosita. Cualquier cosa que quieran charlar lo pueden dejar en comentarios en YouTube o lo pueden hacer también por el Discord. León, solamente, recuerdo que te interrumpa, pero cada vez que utilices el libro, tapa la cámara con tus manos, con el libro, no lo tienes como muy cerca allí al momento de que estás hablando, ¿ok? Súper. Es por la grabación en YouTube y todo ese tema, ¿ok? Gracias, José. Listo. Bueno, vamos a empezar de vuelta, para los que estábamos en Discord, de vuelta, con los números, el conjunto de los números reales. Los números reales son aquellos que se pueden escribir como un decimal, incluyendo aquellos que requieren una expresión decimal infinita, periódica o no. Estos números reales se representan mediante símbolos como menos tres, cinco, un medio, raíz de dos, pi, dos mil dos. El conjunto de los números reales contiene otros subconjuntos que son naturales, enteros, racionales, irracionales y ya. Entonces acá, como para que vieran lo que estoy leyendo más o menos, le pregunté a Chapchupity y nos dice que los números reales en matemáticas son los números que pueden representarse en una línea numérica continua. Entonces están los racionales, los irracionales, los enteros, fraccionarios, decimales exactos y periódicos. En resumen, los números reales abarcan cualquier número que pueda situarse en una recta numérica continua. Entonces se incluyen los números positivos, los negativos, fracciones y decimales, ya sean infinitos o infinitos. Esto es números reales, o sea, el conjunto de números reales abarca otros subconjuntos. En este caso, por ejemplo, el subconjunto, bueno, no, llamémosle conjunto de los números naturales mejor, históricamente aparece como el primer conjunto de números utilizado para contar o indicar el tamaño de un conjunto finito. Ahí está el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. En los números naturales se definen las operaciones de adición y multiplicación, porque son números positivos. Para adición, para dos números naturales A y B, la suma A más B es un número natural. Y en la multiplicación, para dos números naturales A y B, el producto de A por B es un número natural. Bien, siempre nos va a dar otro número natural estas dos operaciones. Y acá en Chapchipity nos decía el conjunto de los números naturales es uno de los conjuntos más básicos en matemáticas. Y está formado por los números que utilizamos para contar. Este es el símbolo. Y está compuesto por los números enteros no negativos. Definición clásica sin incluir el cero. Los números naturales comienzan desde el 1. Y la definición moderna incluyen el cero. El conjunto de los números naturales también incluye el cero. Bien, hay una definición clásica y una definición moderna. No sabía. En una no incluyen el cero y en la otra sí. Bueno, propiedades de los números naturales. Son infinitos. Ordenados. Existe una relación de orden en los números naturales. Es decir, siempre podemos decir si un número es mayor o menor que otro. Son infinitos. Son infinitos. Son ordenados. Cerrados bajo la suma y la multiplicación. Si sumas o multiplicas dos números naturales, el resultado siempre será un número natural. No cerrados bajo la resta o división. Si restas o divides dos números naturales, el resultado puede no ser un número natural. Por ejemplo, 2 menos 3 igual a menos 1. No es natural. Ni 3 dividido 2. Que da 1.5. Entonces, por eso, acá en el libro nos dice que el conjunto de números naturales son los números positivos. En el libro no informa de una definición moderna, sino que arranca desde el 1. En la definición clásica, según Chapchup y T. Arranca desde el 1 y nos dice que podemos hacer adición o multiplicación. Porque el resultado de estas dos operaciones va a ser siempre un número natural. Bueno, conjunto de números enteros. Históricamente se plantea la aparición de este conjunto. Espérate que voy a preguntar. Así van viendo ahí en la pantalla. Históricamente se plantea la aparición de este conjunto de números por la necesidad de hallar una solución de una ecuación. Por ejemplo, 3x más 12 igual a 0. Que se satisface con un valor negativo. También llamado opuesto aditivo. De tal manera que este conjunto presenta la forma Z. Recordemos que en los números enteros se efectúan operaciones como suma, resta y multiplicación. Bien, en los números enteros ahora se sumó la resta a la adición y a la multiplicación. Números naturales solamente adición y multiplicación. Números enteros tenemos los negativos, el cero y los positivos. Y podemos hacer ahora también la resta. Es de anotar que el operador de dos números enteros obtiene un único entero que es la suma o producto de los dos. Es decir, si AB pertenecen a los enteros, entonces AB pertenece a los enteros y AB pertenece a los enteros. Otra de las operaciones en este conjunto es la división o divisibilidad exacta. La cual conduce a la denominada descomposición en factores primos. Entonces, podemos hacer las cuatro operaciones. Veamos qué dice Chapschipiti. Los números enteros son un conjunto numérico que incluye a los números naturales, sus opuestos y el cero. Se representan comúnmente con la letra Z que proviene de la palabra alemana Salem, que significa números. El conjunto de los números enteros es Z y menos tres, menos dos, menos uno, cero, uno, dos, tres y, bueno, infinitamente hacia ambos extremos. Clasificación de los números enteros. Números enteros positivos son los números naturales. Es decir, el uno, el dos, el tres y el cuatro. Números enteros positivos, uno, dos, tres y cuatro. Números enteros negativos son los opuestos de los números naturales. Menos uno, menos dos, menos tres, menos cuatro. El cero. El número cero que no es ni positivo ni negativo, pero es parte de los enteros. Entonces, repasemos. Los reales incluyen todos los números que se pueden representar en una recta numérica, ya sean finitos e infinitos. Los naturales son los números positivos del uno en adelante. Los enteros incluyen el cero y los opuestos de los números naturales, que serían los números negativos. Propiedades de los números enteros son infinitos, ordenados. También se puede, al igual que los números naturales, los enteros tienen un orden, por lo que podemos decir cuál número es mayor o menor que otro. Los números enteros negativos son menores que cero. Los números enteros positivos son mayores que cero. Cerrados bajo la suma, resta y multiplicación. Si sumas, restas o multiplicas dos números enteros, el resultado siempre será otro número entero. No cerrados bajo la división. Si divides dos números enteros, el resultado no siempre será un número entero. Ok. Esa parte es importante. Acá en el libro me decía que con los números enteros se efectuarán operaciones como suma, resta y multiplicación. Y el resultado de estos siempre va a ser un número entero. Podemos hacer división también. Pero el resultado de la división no precisamente va a dar un resultado dentro de un número entero. Por ejemplo, 5 dividido 2 es igual a 2.5. Tenemos el 5, que es un número aparte del número entero. 2, que es otro número entero. Y el resultado es 2.5, que no es un entero. Operaciones con números enteros, suma y resta, multiplicación y división. Aunque no siempre se obtiene un entero. Representación en la recta numérica. Espérenme un segundito. Yo no avisé por... Por Instagram que íbamos a venir al vídeo. Vamos a avisar. Encuentran como león sonido virtual en Instagram también. Bien. Bueno, ¿cómo van ahí? Estamos tranqui, ¿no? Leonardo, saludos. Fíjios. ¡Gracias! Fíjios! ¡Gracias! Gracias. Ya seguimos con lo que podríamos ver propiedades antes de conjuntos racionales. Y termino de avisar por Facebook. Ok. 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 elementos del conjunto, siempre obtendremos otro elemento del mismo conjunto. Listo, sigamos con las propiedades. Entonces, los números enteros poseen varias propiedades que son fundamentales. Propiedad de cierre, los números enteros están cerrados bajo las operaciones de suma, resta y multiplicación. Esto significa que si sumamos, restamos o multiplicamos dos números enteros, el resultado siempre será otro número entero. Sin embargo, no están cerrados bajo la división, ya que divididos los números enteros, no siempre produce un número entero. Propiedad conmutativa. Esta propiedad se aplica tanto a la suma como a la multiplicación y significa que el orden en el que se suman o multiplican los números no afecta el resultado. Entonces, la comutativa funciona en la suma y en la multiplicación. Suma. A más B es igual a B más A. Ejemplo. 5 más menos 2 es igual a menos 2 más 5. Necesito la calculadora porque a veces no confío en estas cuentas. Necesito la calculadora. Corroborada. Multiplicación A por B es igual a B por A. 3 por 4 es 12, 4 por 3 es 12. Entonces podemos conmutar la posición en la suma y en la multiplicación. Y el resultado va a ser siempre el mismo. Propiedad asociativa, tanto en la suma como en la multiplicación, la forma en que agrupamos los números no cambia el resultado. En la suma A más B más C es igual a A más paréntesis B más C. El resultado es el mismo. Entonces si hacemos entre paréntesis 2 más 3 nos da 5, más 4 fuera del paréntesis nos da... Ah no, está bien. Pensé que había un 2. Nos da 9. Y si hacemos esa misma suma pero ahora el 2 está fuera del paréntesis y hacemos 2 más paréntesis 3 más 4, cerramos paréntesis, nos da que 3 más 4 es 7, más 2 es 9. Y en la otra era 2 más 3 son 5, más 4 son 9. Y en la multiplicación pasa lo mismo, podemos hacer paréntesis A por B, cerramos paréntesis, por C, que sería el mismo resultado si quitamos el A del paréntesis y hacemos A por paréntesis B por C. Va a ser siempre el mismo resultado. Y esa es la propiedad asociativa. La conmutativa entonces movemos las cosas del lugar. La asociativa las agrupamos y no importa cómo las agrupemos que siempre vamos a tener el mismo resultado. Y la distributiva... Ah ok, los elementos neutro, elemento opuesto, propiedad de identidad, multiplicación, propiedad de simetría. Bueno. La distributiva, la multiplicación es distributiva sobre la suma y la resta. Distributiva sobre la suma y la resta. Lo que significa que multiplicar un número por la suma o resta de dos números es lo mismo que multiplicar el número por cada uno de ellos por separado y luego sumar o restar los resultados. Ejemplo distributiva en la suma. A por paréntesis B más C es igual que hacer paréntesis A por B más A por C. Porque claro, está multiplicando la A por cada uno de los valores que tenía el paréntesis y está sumando esa parte. Esos dos paréntesis nuevos. Y en la resta pasa exactamente lo mismo pero con el signo negativo. Si inicialmente teníamos A por paréntesis B menos C, es lo mismo que si nosotros multiplicamos A por B en un paréntesis y restamos eso a un A por C. Y tenemos un ejemplo que dice 5 por 7 menos 2 es igual a 25. Y que sería lo mismo que hacer 5 por 7 menos 5 por 2 igual a 25 también. Entonces ahí tenemos la propiedad distributiva en la suma y en la resta. El elemento neutro, el 0 es el elemento neutro de la suma, ya que cualquier número entero sumado a 0 da como resultado el mismo número. A más 0 es igual a A. 7 más 0 es igual a 7. Ese es el elemento neutro en la suma. El 1 es el elemento neutro de la multiplicación, ya que cualquier número entero multiplicado por 1 da como resultado el mismo número. A por 1 es igual a A. Menos 4 por 1 es igual a menos 4. Entonces tenemos el elemento neutro en la suma, que es el 0, y el elemento neutro en la multiplicación, que es el 1. El elemento opuesto es el 0, y el elemento neutro en la suma, que es el 0, y el elemento neutro en la suma, que es el 0. A, entre paréntesis, es igual a 0. El número opuesto es el mismo número, pero con signo contrario. Ejemplo, 5 más menos 5 es igual a 0, y menos 7 más 7 es igual a 0. Propiedad de identidad multiplicativa. Para cualquier número entero A, multiplicar por 1 da como resultado el propio número, es decir, A por 1 es igual a A. Propiedad de simetría para todo número entero A, se cumple que A es igual a A, lo que simplemente indica que cualquier número es igual a sí mismo. Bueno, hagamos un repaso. Los números reales incluyen todos los números que pueden representarse en una línea numérica continua. En una línea numérica continua, entonces se incluye los racionales, los irracionales, los enteros, fraccionarios, decimales, exactos, periódicos. Dentro de los números reales tenemos los números naturales, que son los números positivos desde el 1 en adelante hasta el infinito. Propiedades de los números naturales son infinitos, ordenados, es decir, que podemos saber que uno es mayor que otro. Cerrados bajo la suma y multiplicación, es decir, que si sumamos o multiplicamos dos números naturales, el resultado siempre será un número natural. En la división y en la resta no está cerrado. Los números enteros son los que acabamos de ver. Son el conjunto numérico que incluye los números naturales, sus opuestos, o sea, los negativos, y el cero. Se representa con la zeta. Y tenemos números positivos, números negativos, y el cero. Las propiedades son infinitos, son ordenados nuevamente. Cerrados bajo la suma, la resta y la multiplicación. Acá se sumó la resta diferenciada en los naturales, que no podíamos restar porque el resultado puede no ser un número natural. En este caso una resta siempre nos va a dar un número entero. Porque podemos hacer, este ejemplo, ¿cuál es? Bueno, dado menos dos. Pero ¿cuál da menos dos? Bueno, no sé, podemos hacer dos menos tres y nos da menos uno. Que es un número negativo, pero entra en la propiedad, perdón, entra en el conjunto de números enteros. Y en los números naturales no. Si yo hago dos menos tres en el conjunto de números naturales, me da menos uno. Y menos uno no forma parte de los números naturales. Y la división no está cerrada porque podemos hacer cinco, que es un número entero. Dividido dos, que es otro número entero. Y eso nos va a dar 2.5, que no es entero. Y las propiedades, la propiedad de cierre, que significa que cuáles van a ser las operaciones que podamos hacer, que nos van a dar un resultado que formen parte de ese mismo conjunto numérico. La propiedad conmutativa, que aplica para la suma y la multiplicación. Pero la propiedad conmutativa es en los números enteros. Aplica para la suma y para la multiplicación. Podemos switchear o invertir o cambiar de lugar el orden. Y nos va a dar el mismo resultado en la suma y en la multiplicación. En la propiedad asociativa podemos asociar diferentes números de este conjunto en la suma y en la multiplicación. Y vamos a tener el mismo resultado. Y la distributiva ya abarca la suma y la resta, donde podemos distribuir cuando tenemos una multiplicación. Podemos hacer una distribución para llegar al mismo resultado. El elemento neutro en la suma es el 0 y en la multiplicación es el 1. Bien, hasta acá vamos. Creo que todo muy sencillo, muy normal. Ya lo sabemos, ¿no? Pero estamos nivelando. Números racionales. A ver, el libro dice. Este conjunto se define de la siguiente forma. Bueno, hay una gráfica que vamos a ver si Chapschipitín nos puede dar. A ver, tendría que haber pedido la representación, pero a ver si la hace. Q. Está bien. Gracias. Gracias. Al número B se le llama denominador e indica que las partes que se debe dividir la unidad y al número A se le llama numerador e indica las partes que deben tomarse en esa división. Bueno, a ver qué nos dice acá, los números racionales son aquellos números que se pueden expresar como el cociente de dos números enteros. Bien, números enteros lo acabamos de ver, son los positivos, los negativos y el cero. Entonces yo puedo agarrar un 1 sobre 2 y eso es un número racional. Se pueden expresar como el cociente de dos números enteros, donde el denominador no es cero. Y esta parte, por ejemplo, en programación es un punto importante a tener en cuenta de validar siempre que no estemos dividiendo por cero. En otras palabras, un número racional es cualquier número que puede escribirse en la forma A sobre B, donde A y B son números enteros y B es distinto de cero. Bien, el denominador no puede ser cero, no podemos estar dividiendo por cero nunca. El conjunto de los números racionales se denota con la letra Q de quotient, no sé cómo se pronuncia, que significa cociente en inglés. Características de los números racionales. Fracciones. Los números racionales incluyen todas las fracciones como un medio, menos tres cuartos, siete tercios. Números enteros. Los números enteros también son números racionales porque cualquier número entero puede expresarse como una fracción con denominador igual a 1. Por ejemplo, 5. El 5 es un número racional porque si bien lo vemos como 5, lo podríamos representar como una fracción de 5 sobre 1. El menos 3 es lo mismo, podríamos decir menos 3 sobre 1 y estaríamos representando una fracción, un número racional. Decimales exactos y periódicos. Los números racionales pueden tener una representación decimal exacta. Los números racionales pueden tener una representación decimal exacta como 0.5 igual a 1 medio. O periódica como 0.33333 infinito igual a 1 tercio. Todo número racional tiene una representación decimal que es finita, decimales exactos. O se repite de forma infinita, decimales periódicos. Entonces, los números racionales incluyen todas las fracciones, incluyen los números enteros ya que pueden representarse como una fracción y tienen los decimales exactos y periódicos. Puede ser un número racional, puede ser un número racional, puede ser un medio que nos da como resultado 0.5. O puede ser un tercio que nos da como resultado un 0.333 periódico, que puede ser un decimal exacto finito. O puede ser un decimal que se repite de forma infinita, como los periódicos. Propiedades de los números racionales. Propiedades de los números racionales. A ver el libro que tengo acá. Acá el libro da ejemplos de suma, de resta, de multiplicación. De división. Y hay ejercicios. Bueno, no me dice las propiedades acá. Gracias. 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 Números racionales. Números racionales son conmutativas. El orden no afecta el resultado y asociativas. La agrupación no afecta el resultado. Distributiva. La multiplicación no afecta el resultado. La multiplicación de números racionales es distributiva sobre la suma. Elemento neutro. El cero es el elemento neutro de la suma en los números racionales. A más cero. El uno es el elemento neutro de la multiplicación en los números racionales. A por uno igual a A. Elemento inverso. Todo número racional A tiene un inverso aditivo que es el de A. Números racionales y su relación con otros conjuntos. Los números racionales incluyen a los números enteros, ya que cualquier número entero puede escribirse como una fracción con denominador 1. Los números racionales no incluyen a los números irracionales. Los números irracionales como pi o raíz de 2 no pueden escribirse como el cociente de 2 enteros y su representación decimal no es ni exacta ni periódica. Los números racionales no incluyen a los números irracionales. Hasta ahora estamos viendo que los números racionales tenemos los reales que incluyen los naturales, los enteros, los racionales y los irracionales. Los números naturales son del 1 hasta infinito positivo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Los números enteros son los naturales, los positivos, el 0 y los opuestos de los naturales que serían los negativos. Los racionales aparecen las fracciones. Bien, incluye a los números enteros, a los números naturales, a los números enteros y fracciones ahora. Porque la fracción nos puede dar un valor que sea un 0.5, por ejemplo, que es un valor decimal exacto, o puede ser periódico infinito como un tercio que nos da 0,3 periódico. Y es lo que se le suma a los números enteros en los racionales. Y los números racionales no incluyen a los irracionales, que ahora los veremos. Los números irracionales, como pi o d, no son, porque no son ni exactos ni periódicos, como pi, que no es periódico. Representación en la recta numérica. En la recta numérica los números racionales pueden ubicarse entre los números enteros. Esto hace que el conjunto de los números racionales sea denso, lo que significa que entre cualquier par de números racionales, siempre hay otro número racional. Ejemplo de números no racionales, pi y raíz de 2. Ahí es. ¿Cuánto llevamos una horita? Irracionales, veamos irracionales. Definido este conjunto como aquellos números que no son racionales, es decir, no se pueden escribir de la forma A sobre B con A y B números enteros. Gracias. 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 Veamos acá. acá que nos dice los números irracionales son aquellos números que no pueden expresarse como el cociente de dos números enteros, es decir, no pueden escribirse de forma de fracción A sobre B donde A y B son enteros y B es distinto de 0. En su representación decimal, los números irracionales tienen infinitos decimales no periódicos, lo que significa que su expansión decimal no termina y no sigue un patrón repetitivo. Patrón repetitivo. Característica de los números irracionales, no pueden expresarse como fracción. No existe ninguna fracción exacta que los represente. Decimales infinitos no periódicos. Cuando los números irracionales se representan en forma decimal, tienen una expresión infinita pero sin un patrón repetido. Por ejemplo, raíz de 2 es igual a 1.41421356. Los decimales continúan infinitamente sin repetirse. Esos son los números irracionales. Pi es igual a 3.14159265358979. No, de vuelta, los decimales continúan infinitamente sin repetirse. No cerrados bajo la suma o multiplicación. Aunque sumes o multipliques dos números irracionales, el resultado no necesariamente será un número irracional. Puede ser racional. Ejemplos de números irracionales, raíces no exactas. Las raíces cuadradas de números que no son cuadrados, perfectos, son irracionales. Ejemplo, la raíz de 2, la raíz de 3, la raíz de 5. Números especiales. Pi es un número irracional que representa la relación entre la circunferencia de un círculo y su diámetro. Su valor aproximado es 3.14159. Pero su expansión decimal es infinita y no periódica. E, el número de Euler, es un número irracional que aparece en el cálculo y tiene un valor aproximado de 2.71828. Es la base de los logaritmos naturales. Estos números están buenos estudiarlos así como una clase puntual. Números relacionados con el número Aureo. Uy, esto es increíble. El número Aureo, 1.61, 80, 33, 98, 87, es irracional y aparece en muchas áreas de las matemáticas, arte y naturaleza. Propiedades de los números irracionales. No cerrados bajo las operaciones básicas. A diferencia de los números racionales, los irracionales no están cerrados bajo la suma, la resta, multiplicación o división. Es decir, si sumas o multiplicas dos números irracionales, el resultado puede no ser irracional. Ejemplo, raíz de 2 por raíz de 2 es igual a 2, que es un número racional. Sin embargo, algunas operaciones entre irracionales sí producen otro irracional, como pi más raíz de 2. Relacionados con los racionales. Aunque los irracionales y los racionales son conjuntos separados, ambos conforman el conjunto de los números reales. La combinación de números racionales e irracionales llena la recta numérica. Densidad. Al igual que los números racionales, los números irracionales están distribuidos densamente en la recta numérica. Esto significa que entre cualquier par de números racionales siempre hay un número irracional y viceversa. Representación en la recta numérica. En una recta numérica, los números irracionales se encuentran distribuidos de manera continua. Sin embargo, no pueden colocarse como puntos exactos debido a su naturaleza infinita y no periódica. Por ejemplo, pi y raíz de 2 tienen posiciones exactas, pero su representación en forma decimal no es exacta. La diferencia entre los números racionales e irracionales. Los números racionales se pueden escribir como una fracción de a sobre b y tienen representaciones decimales exactas o periódicas, como 0.5 o 0.3 periódico. Números irracionales no pueden escribirse como fracciones exactas y tienen representaciones decimales infinitas y no periódicas. Ejemplos, pi, raíz de 2, el número de Euler. Importancia de los números irracionales. Los números irracionales juegan un papel crucial en muchas ramas de las matemáticas, como la geometría, en la relación entre circunferencia y diámetro con pi, y el cálculo en el crecimiento exponencial con Euler. E. Son esenciales en la construcción del conjunto de los números reales, ya que llenan los huecos que dejan los números racionales en la recta numérica. Bien. Bueno, hasta acá podemos dejar esta primera sesión. Vimos, recordamos los conjuntos numéricos, los reales. Obviamente no estamos hablando de otros conjuntos, sino que pues arrancamos con lo que creo que es lo esencial en este punto. Hay muchas cosas interesantes a ver, que me las voy a ir anotando, como explorar un poquito más sobre el número pi, el número de Euler. E. La proporción aurea. Uy, te voy con de Jorge ahora, después de Euler. No, te voy a silenciar. La proporción aurea. Esos números están interesantes verlos. Son demasiado interesantes esos números. Y bueno, algunos los vamos a necesitar para hacer cálculos. Más adelante. Pero bueno, vamos a dejar esta clase acá. Yo me voy a anotar algunas cositas que me parecieron interesantes como para tenerlas en cuenta. Y poder verlos en otra sesión. Y qué más decirles. Nada, recordarles que tenemos el club de lectura en el grupo de WhatsApp. Se pueden unir al Discord también y estar en tiempo real en la transmisión, hacer preguntas, consultar lo que necesiten, participar, ayudar. Porque esto es justamente para eso. Si tenés dudas, preguntás. Si no entendiste algo, preguntás. Si sabes algo que no sabemos nosotros o no sé yo, que es muy probable que haya muchas cosas de ese estilo. La idea es que puedas sumarte, colaborar y que aprendamos todos juntos un poco más. Ese es el plan con esta sección. Esto es lo que yo hago normalmente solo en mi casa y simplemente decidí abrir el espacio y compartir esos momentos con ustedes para que podamos crecer juntos. Para armar un grupo de estudio y que estemos todos compartiéndonos y haciéndonos crecer entre uno y otro. Ese es el objetivo. No soy experto en matemáticas ni en nada realmente. Pero así se aprenden muchas cosas. Y si quieren tener un título vayan a la universidad, obviamente. Pero acá es un crecimiento un poco más personal para tener herramientas mejores. Y también incentivar un poquito la curiosidad de que puedas ver cosas que de pronto te llamen la atención. Y quieras profundizar y quieras estudiar eso y quieras dedicarte a eso de pronto. Así que esa es la idea de estas sesiones en vivo. Así que bueno, me encuentran como León Sonido Virtual en cualquier parte. Tengo mi escuela de audio. Si quieren estudiar audio tienen que ir para allá. En Patreon. Siempre van a encontrar links en cualquier video mío. Ojalá los nuevos. Tengo aplicaciones desarrolladas para ustedes, algunas de pago, algunas gratuitas. Estoy en las redes sociales como León Sonido Virtual. Tenemos grupo de WhatsApp del Club de Lectura. Tenemos el Discord. Tengo un grupo de difusión donde puedes sumarte y estar enterado de todas las cosas que voy haciendo. Así que los veo por ahí. En cualquiera de las plataformas. Si quieren consultarme algo me pueden escribir. O simplemente estar en el grupo de difusión para estar al tanto de las novedades. También lo pueden hacer. Así que. Gente, vamos a terminar esta transmisión y nos vemos en la siguiente. T прогpresas. Si es concesito. No hay.